Desde las protestas por la guerra en Gaza, hasta el derecho al aborto y la inmigración, los temas claves en las elecciones presidenciales convergen en Arizona. Y en este estado, los jóvenes votantes latinos podrían tener la última palabra. Para escucharlos de primera mano, nos reunimos con jóvenes méxico-americanos de todo el espectro político en Arizona. Yo estoy pensando que mejor voy a votar por Biden, pero, la neta, no me cae bien. En casi dos docenas de entrevistas con jóvenes latinos en tres estados claves para las elecciones presidenciales, nuestros reporteros escucharon una y otra vez desilusión con los candidatos y con el sistema político. Yo digo que a la gente que no quiere votar no es porque no les importa, pero porque les han perdido la esperanza, porque el sistema nos ha fallado. Esta decepción podría ser un problema para Biden y los demócratas, quienes históricamente han contado con el apoyo de los votantes jóvenes y latinos. En las elecciones legislativas de 2022, más de dos tercios de los latinos menores de 30 años votaron por candidatos demócratas al Congreso. Y en 2020, los votantes jóvenes de todos los orígenes respaldaron a Biden frente a Trump 59 a 33 por ciento. El solo hecho de que los jóvenes latinos no apoyen a Biden en los estados péndulo podría darle la victoria a Trump. Especialmente cuando cada vez más latinos desaprueban cómo ha manejado el tema de la frontera. Juan Carlos Avitia tiene 18 años. Su madre, inmigrante, le crió entre Estados Unidos y México. Hablando de la frontera, creo que ahorita es un desastre. No sabemos quiénes son, si son enemigos del Estado o tal vez terroristas o tal vez están cruzando armas o gente o drogas. ¿Te gusta Trump? ¿Te cae bien? ¿Estás emocionado por votar por Trump? Bueno, emocionado no estoy, pero en este tiempo es la mejor opción que tenemos. Más allá de las elecciones en noviembre, el descontento de los jóvenes es algo con lo que ambos partidos y el país en general tendrán que luchar. David Noriega, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.